Espero que compartan este tema, espero que les guste, me den like, compartan, espero el apoyo de todos. La rubia del cabaret, que lindo fue, que lindo fue, recuerdo de mi niñez, que no olvidé, me olvidaré. Solía esperar el sol, para verla salir del cabaret, sus labios color rubí, cuánto la amé, cuánto la amé. Una tarde la encontré, y me miró, y la miré, en mí descubrí el rubor, de mi niñez, y mi gran amor. Turbado, le sonreí, y comprendió, me comprendió, un beso, me regaló, me dijo, ven, ven, y me llevó. La blusa, color punzó, se desprendió, se desprendió, de lejos, llegó el rumor, de una canción. Recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor, la rubia del cabaret, que lindo fue, caramba, que lindo fue. Y la noche pasó, en el canto de algún pájaro, me sorprendió, dormido, y abrazadito, y niño, en los brazos de esa mujer, que fue la primera en mi vida, y mi primera espera. Recuerdo, me hizo el amor, como un favor, como un favor, la rubia del cabaret, que lindo fue, caramba, que lindo fue. Espero que les guste, mi gente. Espero el apoyo de todos, espero les haya encantado. Gracias.